Hola, somos Sofí y Ana del Servicio de Rehabilitación del Complejo Hospitalario de Navarra. Queremos hacer con vosotros unos ejercicios con la intención de haceros sentir mejor, acompañaros y ayudaros en la recuperación. Si os sentís con ánimo y con fuerza, empezamos. Antes de comenzar a realizar esta rutina de ejercicios, si tenemos un sanitario de referencia, deberíamos preguntarle diariamente si podemos realizar los ejercicios. Cada ejercicio se hará en tres bloques de ocho repeticiones. Si nos resulta difícil, podemos hacer menos repeticiones. Es conveniente contar en voz alta. Es importante respetar el tiempo de descanso entre cada bloque para no llegar a la fatiga. Motivos para suspender el ejercicio. Si nos sentimos muy cansados. Si nos cuesta mucho respirar. Si tenemos dolor o sensación de opresión en el pecho. Si nuestro corazón va muy rápido. O si tenemos sensación de mareo o ganas de vomitar. Ejercicios cuando el paciente puede caminar. Ahora, para los siguientes ejercicios, nos colocamos detrás de la cama o apoyados en una repisa. Ejercicio 1. Agacharse ligeramente. Serie 1. Nos vamos a agarrar al borde de la cama y vamos a flexionar ligeramente las rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a agarrar al borde de la cama y vamos a agarrar al borde de la cama y vamos a agarrar al borde de la cama. Y vamos a agarrar al borde de la cama y vamos a agarrar al borde de la cama y vamos a agarrar al borde de la cama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, nos recuperamos y descansamos. Muy bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a agarrar al borde de la cama y vamos a agarrar al borde de la cama y vamos a agarrar al borde de la cama. Y vamos a agarrar al borde de la cama y vamos a agarrar al borde de la cama y vamos a agarrar al borde de la cama. Y vamos a agarrar al borde de la cama y vamos a agarrar al borde de la cama y vamos a agarrar al borde de la cama. 6, 7, 8. Muy bien, nos recuperamos. Y descansamos. Muy bien. Ejercicio 2. Separar y juntar la pierna. Serie 1. Arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a hacer el cambio a la otra pierna. Arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y descansamos. Muy bien. Muy bien. Serie 2. Arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a hacer el cambio a la otra pierna. Arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y descansamos. Muy bien. Serie 3. Arriba 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y descansamos. Muy bien. Ejercicio 3. 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y descansamos. Muy bien. Serie 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 8. 1, 3, 4, 5, 9, 10.